¡Mi primera universidad! ¡Mi primera universidad! Hola, soy Pity, el pincel. Me encanta pintar usando diferentes colores como el rojo, el naranja, el amarillo, el verde, el azul y el morado. ¿Cuál es tu color favorito, Pity? ¿Mi favorito? No tengo un color favorito. Me gustan todos. Escojo el color según lo que desee pintar. ¿Y qué te gustaría pintar? Hoy me gustaría pintar una oruga. ¿Qué color debería usar para pintar una peluda oruga? ¡Verde! ¡Verde! Hoy pintaré con verde y comenzaré pintando una oruga. ¡Las orugas verdes peludas me dan cosquillas! ¿Qué más puedo pintar con verde? ¡Ya sé! ¡Deliciosos guisantes! ¡Estos son mis vegetales favoritos! ¡Los guisantes son deliciosos y divertidos! ¡Puedo usar el verde para pintar bellas hojas! ¡Vean esto! ¡Vean las bellas hojas verdes! ¿Saben qué más puedo pintar con verde? ¡Medias! ¡Para mantenerte calentito! Estas medias mantendrán calientes y cómodos tus piecitos. ¡Hoy pinté con verde! ¡Hice una oruga verde y peluda! ¡Unos sabrosos guisantes! ¡Unas bellas hojas! ¡Y unas cómodas medias! ¡Apuesto a que hallarás más cosas para pintar con verde! ¡Pintar colores me hace muy bien! ¡Me gustan todos! ¿Y a ti también? ¡Adiós! ¡Hola! ¡Soy Petty el pincel! ¡Me encanta pintar usando diferentes colores como... ¡El rojo! ¡El naranja! ¡El amarillo! ¡El verde! ¡El azul! ¡Y el morado! ¿Cuál es tu color favorito, Petty? ¿Mi favorito? ¡No tengo un color favorito! ¡Me gustan todos! ¡Escojo el color según lo que desee pintar! ¿Y qué te gustaría pintar? Hoy me gustaría pintar... ¡Una jirafa! ¿Qué color debería usar para pintar una jirafa? ¡Amarillo! ¡Amarillo! ¡Hoy pintaré con amarillo! ¡Y comenzaré pintando una jirafa! ¡A esta jirafa le gusta bailar! ¿Qué más puedo pintar con amarillo? ¡Ya sé! ¡Un delicioso y sabroso queso! ¡El queso es mi comida favorita! ¡El queso es una sabrosa comida! ¡Puedo usar el amarillo para pintar estrellas! ¡Vean esto! ¡Brillantes estrellas que titilan! ¿Saben qué más puedo pintar con amarillo? ¡Un patito de goma! ¡Y me lo puedo llevar a la bañera! ¡Hoy pinté con amarillo! ¡Hice una jirafa danzarina! ¡Hice una jirafa danzarina! ¡Un sabroso queso! ¡Un patito de goma para el baño! ¡Un patito de goma para el baño! ¡Y un patito de goma para el baño! ¡Apuesto a que hallarás más cosas para pintar con amarillo! ¡Pintar colores me hace muy bien! ¡Me gustan todos y a ti también! ¡Adiós! ¡Hola! ¡Soy Pity el pincel! ¡Me encanta pintar usando diferentes colores como... ¡El rojo! ¡El naranja! ¡El amarillo! El verde El azul Y el morado ¿Cuál es tu color favorito, Pity? ¿Mi favorito? ¡No tengo un color favorito! ¡Me gustan todos! Escojo el color según lo que desee pintar ¿Y qué te gustaría pintar? ¡Hoy me gustaría pintar un sabroso maíz! ¿Qué color debería usar para pintar un maíz? ¡Amarillo! ¡Amarillo! Hoy pintaré con amarillo y comenzaré pintando un maíz El maíz es sabroso y saludable ¿Qué más puedo pintar con amarillo? ¡Ya sé! ¡Un pájaro bonito! ¡Vean cómo vuela ese pájaro! ¡Puedo usar el amarillo para pintar un teléfono! ¡Vean esto! ¡Escuchen cómo suena el teléfono! ¡Hola! ¿Saben qué más puedo pintar con amarillo? ¡Un cómodo suéter! El suéter amarillo nos mantiene calentitos en el frío Hoy pinté con amarillo Hice un sabroso maíz amarillo Un pájaro bonito Un teléfono brillante Y un cálido suéter para cuidarnos del frío Apuesto a que hallarás más cosas para pintar con amarillo Pintar colores me hace bien Me gustan todos ¿Y a ti también? ¡Adiós! ¡Hola! Soy Pity El pincel Me encanta pintar usando diferentes colores como... El... Rojo El naranja El amarillo El verde El azul Y... El... Morado ¿Cuál es tu color favorito, Pity? ¿Mi... Favorito? No tengo un color favorito Me gustan... Todos Escojo el color según lo que desee pintar ¿Y qué te gustaría pintar? Mmm... Hoy me gustaría pintar... Un pulpo ¿Qué color debería usar para pintar al señor con muchos brazos? ¡Ah! ¡Morado! 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 Hoy pintaré con... ¡Morado! Y comenzaré pintando un pulpo El señor con muchos brazos El pulpo adora dar abrazos ¡Morado! ¡Morado! ¿Qué más puedo pintar con morado? ¡Ya sé! ¡Morado! ¡Morado! ¡Sabrosas y jugosas! ¡Uvas! Son mi fruta favorita ¡Guau! ¡Esas uvas estaban deliciosas! ¡Puedo usar el morado para pintar flores! ¡Vean esto! ¡Bellas flores moradas! ¿Saben qué más puedo pintar con morado? ¡Un gran crayón morado! ¡Vean ese hermoso dibujo morado! ¡Hoy pinté con morado! ¡Hice un pulpo que abraza! ¡Unas jugosas uvas! ¡Unas bellas flores! ¡Y unos divertidos crayones! ¡Apuesto a que hallarás más cosas para pintar con morado! ¡Pintar colores me hace muy bien! ¡Me gustan todos! ¡Y a ti también! ¡Adiós! 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 Apuesto a que hallarás más cosas para pintar con naranja. Pintar colores me hace muy bien. Me gustan todos. ¿Y a ti también? ¡Adiós! ¡Hola! Soy Pity el pincel. Me encanta pintar usando diferentes colores como... ...el rojo, el naranja, el amarillo, el verde, el azul y el morado. ¿Cuál es tu color favorito, Pity? ¿Mi favorito? No tengo un color favorito. ¡Me gustan todos! Escojo el color según lo que desee pintar. ¿Y qué te gustaría pintar? Hoy me gustaría pintar... ...bloques. ¿Qué color debería usar para pintar bloques? ¡Morado! ¡Morado! ¡Hoy pintaré con morado! ¡Y comenzaré pintando bloques! ¡Vean qué alto se puede construir con estos bloques! ¿Qué más puedo pintar con morado? ¡Ah, ya sé! ¡Una sabrosa berenjena! ¡Las berenjenas son unos de mis vegetales favoritos! ¡Puedo usar el morado para pintar un botón! ¡Vean esto! ¡Un bonito botón! ¡Saben qué más puedo pintar con morado! ¡Un vestido de fiesta! ¡Un bello vestido morado! ¡Hoy pinté con morado! ¡Hoy pinté con morado! ¡Hice unos... ...bonitos bloques para construir... ...una sabrosa berenjena... ...un bello botón... ...y un hermoso vestido de fiesta! ¡Apuesto a que hallarás más cosas para pintar con morado! ¡Pintar colores me hace muy bien! ¡Me gustan todos! ¡Y a ti también! ¡Adiós! ¡Hola! Soy Pity el pincel. Me encanta pintar... ...usando diferentes colores como... ...el... ...rojo... ...el naranja... ...el amarillo... ...el verde... ...el azul... ...y el... ...morado. ¿Cuál es tu color favorito, Pity? ¿Mi favorito? No tengo un color favorito. ¡Me gustan todos! Escojo el color... ...según... ...lo que desee pintar. ¿Y qué te gustaría pintar? ¡Hoy... ...hoy... ...me gustaría pintar... ...una rana. ¿Qué color debería usar para pintar una rana? ¡Verde! ¡Verde! Hoy pintaré... ...con verde... ...y comenzaré... ...pintando... ...una rana. ¡Una rana saltarina! ¿Qué más puedo pintar con verde? ¡Ya sé! ¡Una deliciosa lechuga! ¡Es buena... ...para hacer una ensalada! ¡Qué deliciosa! ¡Puedo usar el verde... ...para pintar un lagarto! ¡Vean esto! ¡Vean qué grande y verde es! ¿Saben qué más puedo pintar con verde? ¡Un saltamontes! ¡Ellos saltan igual... ...que las ranas! ¡Hoy pinté con verde! ¡Hice una... ...rana saltarina... ...una sabrosa lechuga... ...un gran lagarto verde... ...y un saltamonte saltarín! ¡Apuesto... ...a que hallarás más cosas para pintar con verde! ¡Pintar colores... ¡Pintar colores me hace muy bien! ¡Me gustan todos! ¿Y a ti también? ¡Adiós! ¡Hola! ¡Soy Pity el pincel! ¡Me encanta pintar usando diferentes colores como... ...el rojo... ...el naranja... ...el amarillo... ...el verde... ...el azul... ...y el morado! ¡¿Cuál es tu color favorito, Pity? ¿Mi favorito? ¡No tengo un color favorito! ¡Me gustan todos! ¡Escojo el color... ...según... ...lo que desee pintar! ¿Y qué te gustaría pintar? ¡Hoy... ...me gustaría pintar... ...un Petirrojo! ¿Qué color debería usar para pintar un Petirrojo? ¡Rojo! ¡Rojo! Hoy pintaré con rojo... ...y comenzaré... ...pintando un Petirrojo. ¡Los Petirrojos son pájaros rojos! ¡Les encanta volar! ¿Qué más puedo pintar con rojo? ¡Ya sé! ¡Un gran corazón rojo! ¡Como el de San Valentín! ¡Puedo usar el rojo... ...para pintar una... ...bufanda! ¡Vean esto! ¡Una larga bufanda roja! ¿Saben qué más puedo pintar con rojo? ¡Un triciclo divertido! ¡El triciclo tiene tres ruedas! ¡Hoy pinté con rojo! ¡Hice un... ...Petirrojo al que le gusta volar... ...un gran corazón rojo... ...una larga bufanda... ...y... ...un divertido... ...triciclo! Apuesto a que hallarás más cosas para pintar con rojo. ¡Pintar colores me hace muy bien! ¡Me gustan todos! ¡Y a ti también! ¡Adiós! ¡Pinto colores... ...tengo esa virtud... ...hago milagros... ...naranja y azul... ...pillé el morado... ...y en uvas pensé... ...el verde me inspira... ...y una forma pinté... ...pienso en la fresa... ...la pinto bien roja... ...el sol amarillo... ...como algunas rosas... ...amó los colores... ...hizo lo mejor... ...te invito a jugar... ...a pintar con colores... ¡Piti el pincel! ¡Hola! Soy Piti el pincel... ...me encanta pintar... ...usando diferentes colores... ...como... ...el... ...rojo... ...el naranja... ...el amarillo... ...el verde... ...el azul... ...y el... ...morado. ¿Cuál es tu color favorito, Piti? ¿Mi favorito? No tengo un color favorito... ...me gustan todos... ...escojo el color... ...según... ...lo que desee pintar... ...¿y quién te gustaría pintar? Hoy... ...me gustaría pintar... ...jugo de uva... ...¿qué color debería usar... ...para pintar jugo de uva? ¡Morado! 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 Hoy pintaré con morado... ...y comenzaré pintando jugo de uva... ...el jugo de uva es muy sabroso para tomar... ...alguien se tomó... ...todo el jugo... ...¿qué más puedo pintar con morado? ¡Ya sé! Una bonita bolsa para llevar cosas. Puedo usar el morado para pintar un sillón. ¡Vean esto! Un cómodo sillón morado. ¿Saben qué más puedo pintar con morado? Una bata para un rey. Una bata hecha para un rey. Hoy pinté con morado. Hice un... ...sabroso jugo de uva. Una bonita bolsa. Un cómodo sillón morado. Y una bata morada para un rey. Apuesto a que hallarás más cosas para pintar con morado. Pintar colores me hace muy bien. Me gustan todos. ¿Y a ti también? ¡Adiós! Mi primera universidad. Mi primera universidad.